Hola, ¿qué tal? Nos encontramos vía Zoom en entrevista con el presidente del Consejo de Andares ABP, el licenciado Horacio García Treviño. Horacio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir nuestras experiencias. No, gracias a ti por el espacio. Comencemos con la entrevista. ¿Cómo y con qué propósito se crea esta organización de Andares ABP? Andares ABP es el resultado de la unión de varias asociaciones que trabajan con niños con discapacidad intelectual, pero luego cuando llegaban a la mayoría de edad que se convertían en jóvenes adultos y luego en adultos, ya carecían entonces de posibilidades. Andares nace por esta fusión de sociedades, de asociaciones, perdón, y hoy por hoy la misión de Andares es a apoyar a adultos con discapacidad intelectual para que se integren a la vida socioproductiva, es decir, que sean parte activa de nuestra sociedad. ¿Y de qué manera o por medio de qué proyectos apoyan a las personas con discapacidad, a los adultos con discapacidad? Bueno, tenemos, para empezar, tenemos unas instalaciones, somos muy bendecidos con nuestras instalaciones en las que siempre estamos trabajando y creciendo y mejorando a lo largo de estos 18 años y tenemos tres programas principalmente. El primero es el de desarrollo personal y vida productiva, el segundo es el de residencias y vida en comunidad y el tercero es el, le llamamos bienestar personal. Básicamente lo que buscamos con estos tres programas, uno es que nuestros integrantes participen en actividades comunitarias, se sepan desarrollar socialmente. Otro es que se manejen en nuestro proyecto que tenemos de residencial, en donde desde muy temprano tienen que, desde empezar con los temas de aseo personal, participar en el desayuno, levantar la mesa, y luego, tres, pasar al área que tenemos productiva a través de unos proyectos de maquiladoras. Tenemos también un tema de vivero, también ya iniciamos un proyecto muy interesante de equinoterapia, en donde los muchachos, además del ejercicio y la capacitación que les da la equinoterapia, también participan en la limpieza de nuestros caballos, en preparar los equipos, etc. Entonces, forman parte operativa y activa de nuestros procesos. Cosas muy importantes. Y en cuanto a concientizar a la población, ¿cómo le hacen para que sepa sobre esta necesidad de los adultos de saberse personas autónomas y productivas? Claro, mira, participamos en diferentes asociaciones, principalmente de aquí del estado de Nuevo León, en las que se le da mucha promoción, se le da mucha promoción a nuestras, pues ahora sí que a nuestros procesos, a nuestras actividades. Número uno. Por otro lado, tenemos un equipo extraordinario dentro de Andares, que pues trabaja, ya sabes, en redes sociales. También trabaja realizando eventos en los que participan nuestros integrantes. Y bueno, de alguna forma, pues ya 18 años, la comunidad, al menos de Nuevo León, nos ha venido acogiendo y apoyando muchísimo, especialmente la comunidad empresarial, porque nosotros, desde la formación de nuestros integrantes, estamos diciendo, dame la oportunidad de participar, dame trabajo. Olvidé comentarte ahorita que hablábamos del área de maquila y el área de, ahora sí que productiva de nuestros integrantes, el área laboral, que nuestros integrantes no solo trabajan, porque trabajan y ganan un sueldo semanal. No solo eso, en nuestras instalaciones, sino que además tenemos unos super casos de éxito. Pues yo creo que ahorita pensando activos que yo recuerdo deben de ser algunos 30 o 35, que ya tienen más de 5 años en empleados formales. Otros ya iniciaron su familia. O sea, ya se casaron, incluso con personas con discapacidad intelectual entre ellos mismos. Andares participa en esa supervisión. Y luego, adicionalmente, tenemos un caso de éxito que nos ha encantado, y ya se repitió, de trabajadores formales que ya obtuvieron su casa Infonavit, su crédito Infonavit, ya tienen su casa, y sus padres y hermanos se fueron a vivir con ellos. Ah, claro. Lo que muchos no hacen. Imagínate nada más, o sea, pues cómo no vamos a estar contentos, ¿verdad? Entonces, son los super casos de éxito, tanto, obviamente, para ellos como personas, que se sienten realizados, se sienten útiles, y dos, para sus familias, que, de no haber entrado esta oportunidad que proporcionamos, y esta oportunidad la hacemos en fusión, la comunidad, andares y la familia. No somos nomás nosotros, no me estoy llevando los aplausos, por ningún motivo, por eso lo quiero subrayar mucho. En nuestra comunidad de Nuevo León, todos nuestros donantes, que nos apoyan, de todas formas, por este que te platico al respecto, pero, además, las familias, las familias están súper integradas, y eso, pues nos llena de orgullo, y, pues, como que digo, no estamos haciendo las cosas tan mal, ¿verdad? Por fortuna. Ahorita, ha sido una época difícil, esta de la pandemia, ya vamos para, ya prácticamente un año, y, este, y bueno, estamos operando, y hemos implementado un montón de temas, por Zoom, capacitaciones, seguimos con supervisión a nuestros muchachos, que no operan dentro de andares, sino que están en empleos formales. Entonces, tenemos toda una operación, este, ahora sí que en marcha. Muy completa. Sí, gracias a Dios. ¿Y cómo podemos colaborar con esta organización? ¿Cómo colaboran las familias, nosotros, si nos interesa? Claro, bueno, pues, por favor, necesito participar, ¿eh? Es que, una, bueno, la manera típica, es que se contacten con nosotros, este, y, y bueno, pues, una, la clásica, que muchos empresarios han optado por esta, y le dan un seguimiento muy puntual, es adoptar, como decimos, a uno de nuestros integrantes, especialmente, los que son de escasos recursos. Andares necesita ingresar recursos, pues, para poder seguir operando. Hay algunos de nuestros integrantes, que no tienen familia. Entonces, están, toda la semana, es desayuno, desayuno, comida, cena, servicios médicos, vestuario, etcétera, ¿no? Entonces, está tiempo completo. Y, además, les pagamos un sueldo por su trabajo, ya sea en el invernadero, o en las diferentes operaciones que tenemos, ¿no? hay donativos en efectivo, que son así esporádicos, o dices, oye, yo puedo que a mi tarjeta le cargues X cantidad, dependiendo de cada quien. Hay otros que nos aportan su tiempo, también lo agradecemos mucho, el tiempo y la experiencia. Hay otros que nos aportan en especie, comida, en seres domésticos, nos aportan artículos de limpieza personal. Por ejemplo, recientemente recibimos apoyo de un gimnasio, porque estamos haciendo nuestra área de gimnasio. Ya también tenemos nuestro coach interno, nuestra área de nutrición. Y, bueno, como ustedes, que estamos adelantadamente muy agradecidos, promocionándonos, lo agradecemos mucho. Lo agradecemos mucho. Somos líderes de nivel nacional, somos los que empezamos con todo este tipo de misión. Y nos llena de orgullo y pues agradecemos mucho estos espacios, ¿no? Sí, y sobre todo que es una labor muy importante, muy integral. Qué padre. Y bien, para finalizar la entrevista, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción dentro de esta organización, en ese tiempo que ha estado ahí? Pues son muchas, son muchas. Pero, ¿qué te puedo decir? Ver a adultos que tenían nulas posibilidades, integrados en la vida socioproductiva, valiéndose a sí mismo, manejando su dinero, manejando su imagen personal, su interacción social, y, por supuesto, desarrollándose en un empleo, y, como te platicaba ahorita, algunos con casos de que ya se casaron, obviamente con todo el apoyo y supervisión nuestra y de las familias, es una cosa espectacular. Y finalmente, pues bueno, ver los que triunfan y que salen adelante, junto con sus familias, y que las familias también dijeron, híjole, qué padre que nos unimos a la labor de andares, porque juntos, pues, ahora sí que liberamos, valga la expresión, liberamos la posibilidad de desarrollo de una persona, de una vida, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Cada caso que hemos tenido es una satisfacción. Son muchas, son muchas, muchas, pero, si te lo puedo sumar, una persona que pasó por nuestra capacitación y que hoy por hoy está en su empleo, con su familia, este, con su casa, producto de su trabajo, pues, ¿qué más te digo? O sea, te vuelves loco, ¿no? de gusto y ver a las familias, este, tan contentas con, tantos, tan contentas con, este, pues, con los logros de su, de su familiar, ¿no? No, pues, me imagino. ¿Algo más que desee agregar, presidente? Pues, mira, yo creo que, al igual que nosotros, hay otras asociaciones, este, que participan con, con diferentes causas, yo lo que invitaría, para que recapacitemos un poco, o sea, son, todas estas personas, con diferentes capacidades, o, eh, o con discapacidad intelectual, pues, son parte de nuestra sociedad, si no vemos por estos integrantes, de nuestra sociedad, entonces, en algunos sectores, vamos a ver familias con, eh, que no se pueden desarrollar y desempeñar, entonces, tenemos que todos formar parte de este tipo de iniciativas, de la manera que quieras, con tiempo, con recursos económicos, con una adopción de un chavo, de, por pagar ahora sí que sus, este, pues, todo su estadía, toda su capacitación en los tres programas, con equipo, con alimentos, lo, lo que puedas ayudar, siempre, será bienvenido con los brazos abiertos, no sobra mencionar, pues, evidentemente, que somos una donataria autorizada, estamos dictaminados para efectos fiscales y financieros, son muy cuidadosos, con los recursos que se nos confían, y obviamente, rendimos cuentas a todos nuestros donantes, y obviamente, a las autoridades, que nos dan la oportunidad de trabajar, entonces, estamos muy agradecidos, a los tres niveles de gobierno, con nuestra sociedad, con la sociedad empresarial, con las familias que nos confían, y bueno, pues, con gente como ustedes, que nos dan la oportunidad de, promover, este, nuestra misión. No, pues, muy, muy interesante, todo lo que nos comenta, presidente, fue un placer, haber platicado con usted, gracias, estuvimos, con el presidente del consejo de andares, ABP, y licenciado Horacio García Treviño, gracias por su tiempo, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!